Audrey, espera, ¿podemos hablar? No tenemos nada de qué hablar ¿Podrías, por favor, escucharme un segundo? Por favor ¿Por qué no vas a hablar con Travis? A él le encantaría escucharte Esto es todo lo que escuchabas Luce así, piensa así, sea así ¿Cómo peleas contra eso? Por eso, comenzamos nuestra propia emisora de radio Mantenemos secretas nuestras identidades Eso nos da el poder de decir lo que queramos tan fuerte como queramos La Radio Libre de Roscoe Están escuchando la Radio Libre de Roscoe Música, sí, matemáticas, no la necesito Física, jamás la necesitaré Julio César, lo necesito Terricolas, Travis Mi vida ha cambiado para siempre ¿Cuál le tomó en cuenta tu idea de los chimpancés porristas? Amigo, monos con pompones, sé que te gusta Aunque no es eso Solo que tuve un encuentro frente a frente con... ¿Están listos? River Pierce River Pierce Bien ¿Qué tiene de especial River Pierce? River Pierce es... ¿Cuál es la frase que significa genial, sexy, misterioso y peligroso? Ah, sí River Pierce Vamos Espera Como sea, un poco más sobre mí Mi casillero estaba atorado Y entonces vino River Pierce ¿Correcto? Y... Y le da una patada Unos golpes Y ¡BAM! Como magia Se abrió Y esta es la mejor parte Hablamos de verdad Y no fue, ya saben, parloteos Fue una conversación seria Vaya, güey Y ahora tienes algo importante que escribida en tu diario esta noche Sí Y la próxima vez que le hables Puedes pedirle hasta su autógrafo Oh, quizás un mechón de su cabello ¡Hilarante! Travis Tenemos que hablar y es muy importante Déjame adivinar River Pierce usó solo sus manos para arrancar el espiral triple de tu cuaderno No Aunque... Por si acaso Me saludó de lejos entre la tercera y cuarta clase Es sobre Lily Específicamente sobre nuestro duelo mano a mano Esta es una lista de reglas que debemos seguir Para que ninguno tenga una ventaja injusta Regla número uno Si uno está sentado con Lily El otro no puede unirse a menos que se le solicite Número dos Si tienes ropa nueva Debes notificarle al otro para que los dos no estrenen el mismo día la camisa No quiero camisas competitivas Regla número tres Travis se rehúsa a participar en los juegos infantiles de Rey ¿Infantiles? ¿Un niño puede establecer la regla número nueve? No se puede citar a Buda dos veces en la misma conversación ¿Qué es eso? Un brazalete de la amistad Audrey y yo nos los hicimos hace una eternidad Realmente lo arruiné, Robby Audrey era mi única amiga Y ahora me odia Es increíble lo que resiste una buena amistad Tendrá que ser muy increíble para que esta sobreviva Más vale que ese sea tu ensayo de biología y no tu propia lista, Strong Pero, ¿sabes qué? Si es tu trabajo de biología me lo puedo copiar, todavía no he hecho el mío Oh, puedes copiártelo De hecho, puedes aprendértelo de memoria Oh rayos, no podías dejarlo así, ¿eh? Ninguno puede usar recuerdos de la niñez para ganarse a Lily Usar lo mejor de ambos mundos para hacer reír a Lily es... ¿Verboten? Quieres decir ilegal, es alemán derivado de la palabra... Usar palabras difíciles para impresionar es verboten Y cualquiera que las use es un gran cabeza de chorlito ¿En serio? Nada de insultos Ni siquiera si es a nivel de segundo grado Nada de Travis, ¡jamás! ¿Qué están haciendo? ¿Están hablando de mí? Por supuesto que no Solo estábamos hablando del... Segundo grado El segundo grado, el segundo grado, el segundo grado Buenos tiempos Buenos tiempos En Julio César de William Shakespeare El tema de la amistad prueba no solo ser bastante delicado Sino también manipulador ¿Quién puede darnos un ejemplo de esto? ¿Lily? Bueno, porque... La amistad fue usada como una cubierta Para ocultarle a Julio César la verdad Ya sabe de los malvados que conspiraban contra él Por supuesto, en este caso Fue injusto ya que Julio era honorable Y jamás besó a la novia de bruto A veces tus mejores amigos pueden convertirse en tus peores enemigos William Shakespeare te regresa a un mundo de togas, puñales y... Amor prohibido Amor prohibido En Julio César Préstame tus labios Me encantó, Parker Ese es un ángulo que puedes explorar en la próxima clase cuando presenten su reporte oral Sorpresa Bienvenidos a la secundaria, chicos Voy a unirlos en parejas y quiero que preparen una presentación de cinco minutos Solo pido que sean creativos Parker y Nina Jordan y Devon Sally y Chris Y Audrey y... Lily Oh, esto será divertido Hola, compañera Como sea Solo saquemos el mayor provecho a una mala situación De acuerdo ¿Qué te parece en mi casa? Sí El lugar donde me dijiste que besaste a Travis Buen plan En Mickey's a las ocho Y no llegues tarde Quiero terminar con esto lo antes posible ¿Esa es tu tarea de biología? ¿Era para hoy? Sí El señor Luiken y yo tenemos un acuerdo Él me da un par de días extras y yo me quejo cuando me ponga una C menos ¿Y entonces qué es? Bueno El fenómeno Es decir, Travis y yo Hemos decidido ser juntos con todo esto de Lily Así que Cada uno estableció una lista de reglas El problema Es que sus reglas apestan Rey No creo que Lily esté en posición de ser cortejada por nadie aún Mencionar que Lily es más alta que yo será Casus Belli ¿De qué estás hablando? Es una acción justificada por la guerra Cualquier amistad que hayamos tenido está totalmente Defenestrada Quiere decir, echa pedazos Travis la usó en la regla 14 Sí, yo la busqué ¿Sabes? De veras pienso que ustedes son más parecidos de lo que crees Sí, claro No tengo nada en común con ese sujeto Tú y yo tenemos cosas en común Lily y yo River Pierce y yo ¿River Pierce? Sí, River Pierce ¿Sabes lo que me dijo hoy? Oye viejo No puede ser ¿Cómo lo dijo? Fue como un Oye viejo O fue así Oye viejo ¿Te estás burlando de mí? Oye, eres rápido Escucha Quizás te estás tomando muy en serio esto de River Pierce Más o menos como se toma Travis todo demasiado en serio Así como ustedes se están tomando esto de Lily Demasiado en serio ¿Travis? Yo no me parezco a Travis Un café Gracias Mis amigos vendrán en media hora, así que hagámoslo Sí, hagámoslo Y bien, aquí estamos Sí Aquí estamos Escucha, Lily Tengo que darte algo primero Oh, el brazalete de la amistad que hicimos Sí Tenía que devolvértelo Me parecía extraño Echarlo a la basura Entiendo ¿Estamos de acuerdo en algo? ¿Recuerdas la noche que lo hicimos? ¿Cómo mi papá se asomó para decirnos que dejáramos de reír y nos durmiéramos? Sí, llevaba puesta la bata de tu mamá Con sus piernas huesudas y blancas Fue divertidísimo y no paramos de reír Lamentablemente, eso ocurre comúnmente en mi hogar Sé que no ayudará mucho, pero realmente lo siento Jamás quise hacerte daño, nunca Sí, pero lo hiciste Preferiste a Travis sobre a mí, Lily Te odié ¿Me odiaste? ¿En... tiempo pasado? Sí Pasado Muy bien, ¿y eso a dónde nos lleva? No lo sé La verdad es que ya superé lo de Travis Sí, yo también Totalmente Es un gran chico Pero un poco intenso Como dijo una vez Buda Un amigo insincero y perverso debe ser más temido que una bestia salvaje Una bestia salvaje puede herir tu cuerpo Pero un amigo malvado puede herir tu mente Rey no es malvado Y si lo fuera, no es peor que tú Viste la lista que hiciste Son dos guisantes de la misma y malvada planta Eso es ridículo Rey y yo somos polos opuestos Jing y Yang Blanco y negro Hablas como Rey Rey Yo no me parezco a Rey Te aseguro que vamos a arrasar mañana Audrey y Lily de regreso a pedido del público Sí Hola, Audrey ¿Terminaste? No te preocupes Lily y yo estamos bien Lo de Travis ya quedó atrás Muy atrás Como dijo una vez Buda Esto será increíble Tú y yo andando con chicos guapos como No lo sé, Tim Brennan en River Piers River Piers Cielos Oh no Miren lo que está haciendo la señorita Parker ¿Está bailando o está poseída? Es difícil de decir, pero mejor llamemos a un sacerdote Mírenla Es una perdedora ¿Qué lleva puesto? Será mejor que vayas al baño antes de clases Normalmente te diría que te callaras Pero estoy de buen humor River Piers me invitó a sentarme con él en la mesa cool Claro, él no la llama así Cuando está sentado ahí es solo una mesa Pero cuando no está sentado ahí, sí es la mesa cool ¿Sabes? Si alguna vez entregas la tarea de biología, sacarás una A Sí Oh ya entiendo Relaciones parasíticas Para que te quede claro, nuestra relación es simbiónica Nos beneficia a ambos Es simbiótica Ah, solo está celoso No tengo que sentarme en una mesa para ser cool Algunos me han comparado a James Dean Oh sí Dicen comparado con James Dean Eres tan patético Eres como un agujero negro de la inteligencia, Rey A mí me gustaría echarte por un agujero negro Uno muy, muy negro Se fue, Rey Pero sigue Y Marco Antonio, el único amigo de Julio César Ganaría la confianza de Bruto Solo para traicionarle Justificar el asesinato de Julio César Pero nada de esto habría pasado Si Julio César no hubiese ignorado a su esposa Calpurnia ¿Por qué los hombres nunca escuchan? Bravo, chicas Felicitaciones por un trabajo bien hecho Muy bien, ¿quién sigue? ¿Qué tal, Parker y Nina? En realidad, señorita Mitchell Mi perro se comió a Nina Ah, ni siquiera sabía que ella estaba ausente Mi error ¿Todavía se dice eso? ¿Mi error? Bueno, ¿qué tal si seguimos con...? No, está bien He estado esperando este momento toda mi vida Bueno, solo desde las ocho de la mañana Cuando Nina llamó para decir que estaba enferma Muy bien ¿Qué harás por nosotros, Parker? Ahora les presento a Julio César en dos minutos Guardaos de los idus de marzo Guardaos de los idus de marzo ¡Gracias! 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 No está mal Cada almuerzo de la gente bonita Comen en su mesa favorita Mientras devoran sus hamburguesas Miro con asco mi atún con mayonesa Me pregunto si algún día quizás Con ellos me podré sentar Creo que la pasta es más esponjosa La carne menos grasosa Y hay más fibra en el pan Los frijoles no caen mal Y el guiso nunca es fatal Cuando un plebeyo como tú Está en la mesa cool Gracias, Shady Eso alimenta nuestra mente Hay gente que la necesita Tú sí sabes herir a un chico ¿De qué estás hablando? River Pierce Me ignoró por completo hoy Yo estaba todo arreglado Llegué allí con mi bandeja de comida y... Él solo me miró Como... Como si fueras un chico sin nombre Con un casillero atorado Al menos tuvimos algo La única conexión que tú tendrás con River Pierce En un casillero Es si él te mete en uno Si estar dentro de un casillero Significa alejarme de ti Entonces méteme dentro Ray, en caso de que no hayas entendido Se suponía que mi canción era irónica ¿Irónica? ¿Qué tiene el efecto opuesto a lo que dice? A menos que te refieras a la ironía socrática Que es fingir ignorancia Para hacer notar los errores de alguien Usando un hábil interrogatorio ¿Conoces la ironía, Brennan? Soy interrogación y me pregunto ¿Cuántos tipos de amistad existen? Como yo lo veo, hay tres Una clase Un año Una vida A veces eres amigo de alguien Solo por una clase O... No más que un oye viejo en los pasillos Pero eso es todo lo que se supone que llegue a ser Y luego hay amistades Que parece que van a durar por siempre Son almas gemelas Inseparables Pero luego Así nada más Tú cambias Y luego hay amistades Que así duran por siempre Estos lazos no caducan Solo duran y duran Sé que parece que estoy etiquetando las cosas Pero creo Que si sabes dónde estás parado Junto a un amigo Entonces sabrás cómo actuar Hola, Lily Vamos al centro comercial a hacer compras Y a buscar chicos guapos ¿Quieres venir? Claro Eso creo ¿Sabes qué? Creo que no iré con ustedes ¿Qué? ¿Por qué? Creo que ya no somos amigas Por favor Ya te dije que había olvidado todo sobre Travis Strong Es Más que eso No somos las mismas personas O Quizás tú eres la misma persona Y por fin me di cuenta Vaya Esta vez sí lo arruinaste Lo mismo dijo Salgamos de aquí Este lugar está pasado de moda Sí Ni me lo digas Oh, ya entendí Ya sabes que River Pierce Fue solo una amistad por una clase y nada más ¿Clase? Ni siquiera creo que haya sido un amigo De un minuto Mira a River en el cielo Es un pájaro Es un avión Es un... Oh, cállate Oye, tranquilízate ¿Eso es algo para decirle a un amigo de toda una vida? Olvídalo En serio No tenemos nada en común Oh, nada de nada Solo que los dos aman a la misma chica Y adoran discutir Y no olvidemos lo competitivos que son Admítanlo Son dos lados de la misma moneda Dos lados que me hacen sentir pena por Lily en este momento De todas formas ¿Qué sé yo? ¿Tú no piensas eso de... No, son tonterías Por cierto Estaba pensando que debíamos olvidarnos De esas ridículas reglas Y solo usar nuestro juicio para... Atraer a Lily Estoy molesta contigo ¿Conmigo? ¿Qué fue lo que hice? Tu canción era tan increíble que se quedó pegada en mi mente No estaba tan mal hasta que mi mamá me dijo que limpiara mi habitación Y le respondí, no me digas qué hacer Bueno, la próxima canción que escribas será Claro, mamá, de inmediato Buena esa, Randy ¿Randy? Diminutivo de Randall Me gusta ponerle sobrenombres a mis amigos Yo también soy músico El bajo los teclados Súper Oye, hay una banda que tocará en la fábrica Puedo hacer que entremos Podemos pasar tras bambalinas y tocar guitarra de aire Fascinante No he tocado guitarra de aire en años Entonces, ¿quieres ir? Claro Buena esa Buena esa Buena esa Pero, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!